¿Qué palabras describen mejor los vinos salsacianos? En mi experiencia sería elegancia, franqueza y también diversidad. Creo que son las tres que mejor lo resumen. Muy bien. ¿Recuerdas la primera vez que probaste un vino salsaciano? Sí, lo recuerdo perfecto. Trabajaba en Hotel Presidente y de repente encontré una botella que no entendía muy bien. Diferente, elegante y la descripción del vino concordó mi experiencia. Hizo algo complejo. Recuerdo que era de la bodega de Schlumberger. Fue un vino que me cambió el panorama. Me abrió una perspectiva distinta en cuanto a la región. A partir de ahí empezó cierta inquietud hacia esos vinos. ¿Cuáles son tus tres viñedos favoritos dentro de la región alsaciana? Por lo que he conocido Rangen, se me hace algo interesante, complejo, diferente. Osterberg es otro de los viñedos. Considero que también tiene cosas sumamente interesantes que habitualmente no llegan a México, desafortunadamente. Y Schönenberg creo que es algo que siempre da expresión, que siempre da franqueza también en algunas cepas. Y también lo hace un viñedo interesante. ¿Qué piensas que distingue los Riesling Alsacianos de los Riesling del resto del mundo? Bueno, aquí Riesling es sumamente diverso. Es complejo, es elegante, tiene cierta mineralidad. Realmente hay mucha diversidad, como para poder marcar uno o dos factores que sean muy trascendentales. Pero en mi experiencia son sumamente diversos, pero en cada uno de los puntos son muy francos. Como lo hemos aprendido con algunos productores, va muy de la mano con el terroir que tengas para tener una expresión de Riesling distinta. ¿Qué vino Alsaciano guarda siempre en tu cava? Habitualmente, y sobre todo por los productos y los productores que llegan a México, es más factible un Riesling. Sea de diferente terroir o diferente productor, pero Riesling es lo más común. Entonces, habitualmente es Riesling. ¿Cuál es el último vino Alsaciano que robó tu corazón, que de verdad amaste? Bueno, realmente cada uno de los vinos de Alsacia son especiales y los tengo en algún punto. Pero tuve la oportunidad de probar de la bodega, o más bien del Monopole Closan Landelán, un Pinot Noir. Generalmente no esperas un tinto de Alsacia. La expectativa en mí era no mucha, pero encontré un Pinot Noir expresivo, complejo, elegante. Y algo que a mí me abrió nuevamente el panorama y me dio una perspectiva mucho más amplia de la complejidad, de la elegancia y de que Alsacia te puede sorprender a cada minuto. Excelente, muchas gracias. Al contrario a ti.